Esta semana en la Cineteca tenemos muchos estrenos para ti. La jaula de Juan Pablo Blanco nos narra la historia de Gerardo, quien ante una crisis emocional que no puede manejar, decide escapar y vivir en una montaña. Ahí se obsesiona con matar a un conejo, sumergiéndose en las memorias de su infancia que lo llevarán a enfrentarse con el hombre en el que se convirtió. Esta semana tenemos tres pases dobles y tú puedes ganar uno. Comparte y da like a la cartelera en el Facebook de Televisión Educativa. Si este fin de semana asististe a la Cineteca Nacional, déjanos en los comentarios una foto de tu visita y la película que viste. No lo dudes, participa y gana tus boletos. Virus Tropical del director Santiago Caicedo es la autobiografía de su autora y dibujante, mejor conocida como Power Paola. Esta cinta animada sigue el crecimiento de su protagonista desde una íntima mirada que explora temas como la feminidad, las relaciones familiares, el bullying escolar, el despertar sexual y la realidad de las urbes latinoamericanas. Hola, mi nombre es Joshua, yo les recomiendo Mari, la flor de la hechicera, aquí en la Cineteca Nacional. Hola, mi nombre es Brenda y te recomiendo Rush Ower, aquí en Cineteca Nacional. Hola, mi nombre es Marush y yo te recomiendo X500, aquí en Cineteca Nacional. El hombre detrás de la máscara es un documental que nos acerca a la historia de cómo surgió y quién es el Hijo del Santo, una de las leyendas más importantes a nivel deportivo, cinematográfico y cultural de México. Mediante sus recuerdos y archivos personales, nos acerca a su infancia con un padre que tenía doble identidad y que por regla general estaba ausente del hogar, y también al descubrimiento del héroe y a los motivos para continuar su legado. Soy el Hijo del Santo, luchador profesional. Hasta la próxima semana.